ha pasado exactamente una semana desde que empezó la copa que hace así que hoy vamos a ver los decks con la que la comunidad la xenofam ha llegado a n de max también hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings la vez pasada ya vimos algunos de ex free to place 5 de ex free to place si quieren ver los links de ese vídeo en la descripción es quiere decir que no vamos a saltar algunos decks de esta vez vale primero que nada que no sé quién sea no sé por qué le parte a la mitad del nombre pero bueno está usando un deck de bls para este vídeo vamos a ir un poquito más rápido porque ya son más de ex y además que varios son los mismos decks especialmente el de bls es el que vamos a ver más pero si es lo estándar 3 bls de efecto una copia de cada uno de los rituales por si necesitas algo y la combinación con magistus muy bueno para poder robar tus estables ahí depende lo que tú quieras pero si es un poquito más caro especialmente ahorita que no está la pick up box con la pick up era donde se hacía barato pero bueno nada más mencionar en el anterior vídeo no dije que el deck de goki era de hulu steve una disculpa que se me olvidó pero ya lo mencionamos ahora sí luego tenemos al deck de y se me hace que es yoshimitsu ni ni idea pero bueno vamos a ver es un deck de bls también muy parecido al anterior que vimos igual con magistus igual con los mismos números de bls lo único que cambia un poco más es el extra deck no tiene el exit de los magistus sr ni tampoco el sincro de hecho luego nos vamos a ultimate rose con su deck de black rose tenis deck para hacer sin cross fácilmente y lo chido es que como los tenis bueno varios de los tenis son nivel 7 con invocar al cantante 3 puedes hacer a la rosa la rudy rose para desterrar todo lo que tenga en el extra deck el oponente es quiere decir contra bls esto es un papu muy buena forma ya saben para los que eran contrarrestar bls hay varias cartitas como hand traps como de de cuervo o lance a rudy rose es una muy buena cara también o habilidades también como tumbas y ya vale nos pasamos al siguiente el de ese pero vimos su deck de life twins el que no vimos es otro bls igual muy parecido nada más que se tiene dos vanillas pero aquí se tiene más cartas de los magistus del extra de más que nada lo tenemos otro de magistus con joel o bueno yo 12 más bien muy parecido al anterior varias prismáticas uff papu mira esa pudiencia en y ahí está el extra de que igual muy parecido luego faldo con otro de de bls lo estándar con magistus y ahora sí entonces el otro no era yoshimitsu ni idea quién era el otro yoshimitsu con el deck de life twins pero no lo mostramos la otra vez debido a que es una combinación con los infernoids infernoids que siguen un poco tocados esperemos que ya empiecen a liberar un poco de cartas ya que varias de las cosas que estaban dentro del meta cuando estaban los infernoids también en el meta ya fueron liberadas así que creo que ya se lo merece no pero bueno ahí vemos otra forma de jugarlo y aparte que tiene menos cartas de las urs life twins de las nuevas cartas es si ya tenías antes el deck de infernoids y compraste un poco la caja podrías armarte este dex si lo deseas vale el de mc ya lo vimos la vez pasada ariel también y ahora sí nos vamos a los nuevos dex sinfonía con deck de born in avis ya saben que siempre les gusta jugar un montón de cartas no nada más 20 cartas y con mente de la plana se deshacen de muchas cosas bueno venta de la plana con la combinación de farfa un deck bueno que no muchos esperan lo vamos a manu rm con un deck de neos jubel al fin vemos un neos jubel un deck barato porque en sí lo esencial de jubel y neos son free to play ya nada más tienes que rellenar con las cartas que tú tengas las staples que tú tengas y creo que lo más caro podría ser el extra de cups creo que no tiene el extra de que no tiene el extra de pero bueno parece que sí lo más caro que podríamos decir es el extra de vale nos vamos a sean con el deck de altergaze otro deck de altergaze igual este se podría considerar barato ya que pues lo de la caja sale muy rápido ya no más rellenas con tus staples que tengas luego de joker con trickstar la primera trickstar que vemos ya saben que las más importantes son la sr trompetista y la sr carta de magia y lo general es que este deck puede usar muy bien los dark o ya que la mágica también protege a sus monos y pues obviamente el deck hace mucho daño de efecto luego tenemos a canary con su deck de o dais sigue habiendo muchas personas que juegan con todavía o dais por más que ya le han tocado un montón de cartas pero si es el deck estándar básicamente nada más el burro es el único que está ahí raro está la colado y vale luego tenemos a search guerrero con el deck de clock dragon varias cartas que se invocan de manera especial varias cartas que pueden hacer más links simplemente para hacer el otk para poder te farmear al oponente déjame a ver el otro deck parece que es el mismo si es según yo es el mismo tipo es el mismo pero en de actos de acá luego sol hunter con el nuevo deck de magique muy bueno para dejar varias negaciones el de la carta counter puede negar cartas de magia trampa el boy también puede negar cartas de magia trampa para todo eso fácilmente te pasan por encima en caso de que te enfrentes a muchos de magia y los tenemos a ese con el deck de rey raptors un poco caro si tiene todos sus verdes diferentes que las prefieren a tres copias y aparte varias cositas de otras cajitas también como el nido de la golondrina y bueno unos cuantos excesos que también van muy bien en el deck luego nos vamos a jorm con dos de ex uno es magistus con charmer ahora con la nueva habilidad pues pueden sacar una de las cartas más importantes las charmers que todavía no está dentro del juego y aparte con la estructura ya hay dos urs muy buenas la carta de magia y la carta de trampa también y el otro deck es igual charmers nada más que con magnite para que vean que hay dos combinaciones diferentes para las charmers ahí se le quieren preguntar algo a cualquiera de los que subieron los decks lo pueden hacer en el disco links en la descripción luego tenemos a él con es force y bueno dos de ex en realidad clásico es la más importante es la ur y obviamente la carta de campo también ur se puede sacar ese monstruo o cualquier monstruo que necesites y el otro de que usó también es orcus crystal beast interesante la combinación muy bien lo tenemos a dar kilos que creo que no subió el deck pero bueno aquí nos podemos ver que es el de pls así parece que se le olvidó subir el deck la tenemos a no sé quién sea pero gracias por subir el deck con otro clock dragon igual con varias cartas que se invocan de manera especial recuerden el slayer es bueno digo si no lo tienen pueden ver el vídeo en el canal ahí no usamos ninguno de estos pero si es bueno porque te puede hacer de cartas de magia y trampa y así asegurar el oteca vale luego tenemos a mausis con un deck de altergaze muy bien otra opción y aquí nos pone la opción de las brujas de la selva negra para poder buscar tus cartas en caso de que necesites algún sustituto esa es muy buena carta y bueno un último de que se subió justamente cuando estaba editando el vídeo el deck de either either dangerous con un deck de rockets igual estos ayer los mostramos en los de exprito play ya que con una sola mini caja te sacas a los tres crs y las tres cartas de magia y a partir de ahí simplemente rellenar con tus estables las que tú quieras obviamente el way detení también es muy bueno para este deck ya que te puede desterrar un monstruo de a gratis prácticamente es igual el extra de pueden sustituirlo por lo que necesiten tengan vale y esos son todos los decks que han subido por el momento como dije si quieren compartir sus decks lo pueden hacer dentro del disco también si quieren preguntar cualquier cosita lo pueden hacer por ahí igual si quieren ver cómo se mueve alguno de los decks seguramente en el canal estará el vídeo correspondiente por parte estar todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima y